El periodista venezolano exiliado Roberto de Nis difundió este viernes un mensaje de su abogado Zermundaray en el que se encuentra una orden de aprehensión en su contra, emitida por el juzgado 32 de primera instancia del estado del área metropolitana de Caracas. En otro documento, de la misma oficina, se detalla que Nis es perseguido por la presunta comisión del delito de incitación al odio y se solicita a Interpol incluirlo en el sistema Alerta Roja Internacional. Al mismo tiempo, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron hoy la casa de los padres del trabajador de prensa, quien ha publicado varios reportajes de investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, informó el propio comunicador a través de Twitter. Les advierto que están llegando a la casa de mis padres en Caracas para registrarla. Desde 2018 no estoy en Venezuela, escribió Nis, quien precisó que en el momento del allanamiento se encontraban dentro de la casa su hermano, su cuñada y sus sobrinos. Algo de lo que responsabilizó a las autoridades por todo lo que les pueda pasar. El hecho fue ratificado, en la misma red social, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que denunció la arbitrariedad del régimen chavista. Organismos de seguridad al mando del régimen de Nicolás Maduro allanan la residencia del periodista de los medios digitales, Roberto Deniz. Denunciamos esta arbitrariedad y convocamos el repudio mundial a una medida que persigue criminalizar el periodismo libre. En 2018, Deniz y los editores Alfredo Mesa, igual si Arfanberg y Josef Polizuc fueron demandados por Saab por el presunto delito de difamación e injuria agravada, que acarrea penas de entre uno y seis años de cárcel. Armando Info publicó en abril y septiembre de 2017 dos informes que vinculan a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al régimen de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres. Según la investigación, el gobierno benefició a la empresa con un contrato multimillonario para la compra de alimentos subvencionados. En ese momento, la Asociación Interamericana de Prensa condenó la demanda y denunció que el Palacio de Miraflores utilizó leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa. A su vez, a fines de 2019 Armando Info publicó otra investigación donde reveló que diputados del Parlamento Venezolano emitieron cartas de buena conducta para que organizaciones de distintos países absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Liscano, subordinado de los ya sancionados, Alex Saab y Álvaro Pulido. Si te gustó mi contenido y estás interesado en más noticias, te recomiendo que dejes un me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.